Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Primero que todo me llamo Justín Barreneche, tengo 11 años. Les voy a contar sobre cuál es mi vida afuera de las motos. Primero, que mi familia es... Primero, que yo tengo un hermano que se llama Emilio. Mi papá y mi abuelo han montado motos desde cuando eran viejos, pero en la sangre viene el motociclismo. Primero, soy el número 53 en la moto. Yo me dedico a hacer este deporte casi todos los días de la semana. Me ha tocado muy duro cuando voy a Estados Unidos con el colegio, porque el colegio me ha ayudado demasiado. El colegio es el colegio Cumbre de Medellín. Estoy en sexto, en sexto masculino. Primero, que las tareas que me ponen después de faltar una semana, después de los minioolímpicos en Estados Unidos, las carreras, me ha tocado muy duro, pero este es mi deporte. Yo siempre he tratado de hacer más esfuerzo en el colegio para que me puedan ir bien en las notas, que pueda ser el mejor. Y en las motos me ha ido muy bien. Primero, mi hobby son las bicicletas. Me encanta hacer piques. Mi deporte es el motocross. Me encanta, no sé, lo llevo en mis venas. Y mi hermano otra vez está reformando en este deporte. Mi papá y mi abuelo, como les dije, son campeones nacionales. Desde, pues ya vengo con la sangre, el motociclismo. Y, pues en las carreras y todo, antes de salir, me dan demasiado nervios. No sé por qué, pero me quedo sin palabras. Cuando me bajo de la moto, yo mismo tengo que ir al baño, de tanto nervio. Pero cuando gano, siempre me siento alegre, me siento como, gané, gracias. Yo soy demasiado religioso. Le rezo cada siempre a Dios para que me ayude en las carreras, a la Virgen para que le ayude a mi familia. Y, pues eso es lo que le quiero contar. Primero, yo desde los tres años, tengo, mi papá me compró una TTR 50. En ese tiempo era, esa moto, les digo, pues que fue lo mejor para mí. No sé si por acá hay una fotito, yo en esa motico. Vean, acá, estoy montado en esa moto, mi primera carrera, quedé cuarto. Y no sé, miren, ahí tengo mis primeros uniformes, mis primeras gafas, mis, los mofles, los, las botas desde que tengo tres años. Y no sé, ese es mi deporte y así fue. Bueno, primero les voy a contar. Les voy a contar bastante de lo que tengo acá en mi zona personal. Todas, casi todas son fotos. Bueno, esto es en una, antes de una salida con mi patrocinador, Shano Motos. Estoy ahí con él, casi siempre, toda la vida he estado con él. Ahí es, ahí está mi papá viéndome de más que estresado por las carreras. Bueno, ahí está mi familia. Estamos en la primera válida. Estamos ahí esperando mi trofeo. Aquí estamos en Amagá. Estamos en Amagá, en una carrera nacional. Y en esa vez estaba aprendiendo en la 85. Aquí en una 65. Acá otra vez en una salida, en el partido con mi papá. Siempre me ha apoyado. Estos son todos los premios que me han hecho en todos los años. La Federación Colombiana del Motociclismo. Que logré un subcampeón 50 en la Copa Latinoamericana de Minicross. Acaba el subcampeón latinoamericano de Minicross en el 65. Acaba otra vez en subcampeón en el 65 otra vez. Con mi, pues como les dije, el mismo tico. La primera moto que tuve. Acá no sabía ni siquiera salir. Tenía los pies más torcidos. Y es un gran recuerdo. Los alticos, la moto. Bueno, acá. Este se lo ganó mi papá y no sé por qué está acá. Bueno, esto fue la primera vez que quedé entre los tres primeros en el 65A, que es la más grande. Esto fue en Estados Unidos, que quedé segundo en Jacksonville, en un Gold Cup. Quedé tercero en 50, en departamental. Un curso que tuve con Tim Ferrini, con Stankov, en Villalbota. Acá que me hicieron otro reconocimiento, la liga antioquiliana de motociclismo. Aquí que quedé segundo y octavo en Estados Unidos, favorita. Estaba clasificando a Loretta Lynch. Acá que también tenemos en el séptimo puesto en Estados Unidos, que está compitiendo en Gainesville, en Gatorback. Y acá tenemos una cosa ahí. Este que está otra vez clasificando a Loretta Lynch, que es octavo en Jacksonville, en WWE Ranch. Otra vez, una, dos veces, un curso con Stankov, con Ramílera Arvez. Y mucha gente más. ¿En torno de la moto? En torno de tus motos. Bueno, primero, esa moto me encanta. Tiene los acervis, sus cortavientos. Para mí esta moto es la mejor, es 2018. Tiene un mofle modificado, FMF. Unas suspensiones hechas para mi talla. Mi patrocinador oficial, que es Repsol. Las llantas, los cozos de Kite, Excel, todo. No sé, las suspensiones, el whole shot, el cozo proteiper, mi, la mejor moto. Es KTM. También mi otro patrocinador. También Chano Motos, Motor SP, Aldos Bikes, California Extreme, Santé, Daniel Palazzo, que es mi entrenador. Chano Motos, ya lo dije. Repsol, Riverside, KTM. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por allí? Ah, primero, está la moto de mi papá. Este man, no sé por qué anda tanta moto. Bueno, acá, este es el trofeo más grande que ha tenido mi papá. Me dejaron por herencia ese trofeo. Pero, bueno, acá tengo campeón latinoamericano 65, 2017, campeón 85, primer semestre, 2017, campeón 65, primer semestre, campeón 50, segundo semestre, campeón 50, primer semestre. Ahí hay un trofeo, mi primer trofeo de primero en toda mi vida, en el motocross. Acá tengo más los autógrafos de mis fans, mis ídolos. ¿Quiénes son? Son Marvin Muskin y Rayan Dongy. Estos son unos trofeos que estaba clasificando otra vez para Loretta Lynch, que es cuarto, quinto y séptimo. Podemos ver. Dean Wilson, que también es otro de mis ídolos. Jason Anderson, Chad Reed, Cole Selly y Satch Osborne, Ronnie Stewart, Ken Roxen, Jeremy Martin y por allá al fondo está Justin Barcia. Bueno, bueno, les voy a contar ya cuáles son los mejores triunfos para mí. Primero, que es lo más importante, que yo fui a los minidos. Pues he ido varias veces, como tres veces, que son los mundiales en Estados Unidos, que el año pasado quedé décimo, en 65, 65, 10, 11, límite. Bueno, primero, que soy campeón latinoamericano en el 2017. Soy dos veces subcampeón latinoamericano en Ecuador en el 50 y 65. Y que en el 2017 participé también en el latinoamericano. Bueno, gracias a todos mis patrocinadores, Repsol, KTM, Xano Motos, California Extreme, Aldo Bikes, Daniel Palacio, Motor SP, California Extreme, mi papá. Y también, gracias a Dios, Riverside, Repsol, Timson y toda la gente, muchísimas gracias. Santé, que es uno de los nuevos. Colplast, que también es otro de los nuevos. Y también Pistaterras, que es el nuevo, y nos va a apoyar mucho, KTM. Y gracias. Chau. Chau, Marranese, gracias por contarnos. Chau.